Oiga, este jueves ha incrementado la emisión de lava del volcán Cumbre Vieja allá en el archipiélago español de las Canarias. Aunque la lava sigue fluyendo lentamente, aún no se sabe cuándo llegará al océano Atlántico. La erupción ha expulsado lava que ya cubre 160 hectáreas y ha destruido 350 viviendas. Hoy las autoridades anunciaron que ya comenzaron con la reubicación de los afectados. De acuerdo con los expertos, la erupción podría prolongarse unos 80 días más. A este crítico escenario se suma el riesgo ante los gases tóxicos y partículas nocivas que pueden generar daño a la salud de las personas. El gobierno autónomo de las Canarias pidió a los pobladores que no se acerquen a la zona y decretó un radio de dos millas de distancia desde el cráter del volcán. Impresionantes las imágenes allá en la isla de La Palma, en las Canarias.